¿Cuál es el país que más practica la siesta? ¿Te gusta quedarte traspuesto después de comer? ¿Es mejor una siesta larga o corta? Hola hola, soy Mario de Colchones y Más, la colchonería para que descanse bien la buena gente, y en el capítulo de hoy voy a contarte 7 beneficios de la siesta que a lo mejor no conoces y cuál es la duración adecuada para que sea beneficiosa para ti. Vamos al lío. La siesta no es otra cosa que un pequeño descanso después de comer y que tiene como objetivo reponer fuerzas para afrontar el resto del día. Son muchos los beneficios de la siesta, y desde luego podemos considerar que es un auténtico placer y muy recomendable para tu bienestar físico y mental. Parecía que echar la siesta en España era el deporte nacional, pero los datos indican que esto, al menos ahora, ya no es así. Solo se echa la siesta el 16% de los españoles. No nos damos cuenta de que cometemos un error perdiendo esta sana costumbre que nos proporciona beneficios mentales y físicos. La siesta después de comer en el resto del mundo. En la actualidad la siesta se practica en muchos países. En Latinoamérica es práctica muy extendida, pero también se disfruta de los beneficios de la siesta en países como China, Japón o Grecia. Además, en estos países elogian las virtudes de la siesta e incluso se anima a tomarla. Como ejemplo de todos estos beneficios que aporta una siesta, podemos decir que en las instalaciones de Google existen unas cabinas especiales para que los trabajadores se tomen una siesta. En Japón incluso existen mini hoteles con mini habitaciones que se alquilan para echarse la siesta. Y en España, pues aunque parezca raro, ya que somos considerados como el país de la siesta, paradójicamente solo un 16% de los españoles dicen que se echan la siesta después de comer. Este es otro mito español que se cae por su propio peso. En cambio, un 34% de los estadounidenses se echan una siestecita después de comer. Y así lo hace también un 22% de los alemanes por citar alguno de los países más productivos del mundo. Hablando de ser productivo, esto te puede interesar. Pásate por nuestra web colchonesimás.es, deja tu correo en las cajitas que hay tanto en la parte de arriba como en la de abajo y consigue los mejores consejos para dormir y además un 5% de descuento en tu primera compra. Y dicho esto, vamos a ver 7 beneficios de echarse la siesta después de comer. Necesitamos la siesta después de comer, sí o sí. La comida del mediodía nos proporciona somnolencia y esta somnolencia no nos va a permitir rendir como es debido en las múltiples actividades que tenemos también durante la tarde. Tienes que pensar una cosa. A diferencia de otros muchos países, España tiene más horas de sol y nuestras actividades se alargan prácticamente hasta la hora de la cena. Si haces cuenta son muchas horas. Así que un pequeño descanso siempre nos va a venir muy bien. Ahora te cuento el primer beneficio. Previene problemas cardiovasculares. Cuando se duerme la siesta se estimula el sistema inmunológico reduciendo el estrés y la ansiedad y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. De hecho, se reduce la presión arterial y el ritmo cardíaco. Para ello la siesta debe de ser de unos 45 minutos. Las personas que lo hacen así reducen las posibilidades de infarto en un 40%. Beneficio 2. La siesta facilita el aprendizaje. Echarse la siesta y también el dormir en general hace una limpieza de nuestro cerebro almacenando y ordenando los recuerdos de corto plazo en el almacén de largo plazo y deja el cerebro listo para absorber nuevos conocimientos. Está demostrado. La siesta aumenta la concentración y la memoria. Una siesta, aunque sea de 6 minutos, ayuda a recordar listas y nombres. Beneficio 3. Estimula la creatividad. El dormir la siesta aumenta la actividad cerebral de esa zona del cerebro, lo cual también nos ayudará a resolver los problemas más fácilmente. Después de una siesta corta, eres más productivo. Beneficio 4. Mejora los reflejos. Un estudio hecho con pilotos de la NASA concluía que los que durmieron la siesta cometían menos errores. En concreto, un 34% menos respecto a aquellos que no habían probado los beneficios de la siesta. Beneficio 5. Fomenta la positividad y mejora el estado de ánimo. Al dormir, nuestro cerebro se llena de serotonina, que además del sueño, regula nuestro estado de ánimo, lo que nos va a proporcionar una agradable sensación de bienestar y satisfacción. Beneficio 6. Ayuda al crecimiento. Esto es imprescindible, desde bebés hasta los 20 años. Solo cuando se duerme se libera la hormona del crecimiento, por lo que es imprescindible dormir para que crezcan correctamente. Beneficio 7. La siesta complementa las horas diarias necesarias de sueño. Si eres una persona que no puede dormir por la noche las suficientes horas, dormir una siesta de 30 minutos en la mitad de la jornada, ayuda a reducir el problema de no haber dormido lo suficiente por la noche. Y para dormir bien por la noche, tenemos unos colchones fabulosos en colchonesymás.es. Pásate por nuestra web, echa un vistazo, pregúntanos lo que necesites y te ayudaremos a comprar tu colchón ideal, para que te eches la siesta y para que duermes por la noche. Vamos a ver los consejos para disfrutar de los beneficios de la siesta. ¿Dónde echarse la siesta? Busca un lugar agradable con poca luz. Si estás en casa, es muy fácil, pero si estás en el trabajo y no tienes un pequeño reservado, apoya la cabeza en el escritorio y recuéstate en tu asiento, si te deja tu jefe, claro. Cuéntale que con 15 minutos estás listo para ser más productivo. Desconecta el teléfono o ponlo en modo avión y ponte una alarmita para no quedarte sopa toda la tarde. ¿Cuándo echarse la siesta? Pues después de comer, evidentemente, y antes de las 5. Ojo, si duermes la siesta muy tarde te puede alterar el sueño nocturno. ¿Durante cuánto tiempo? Lo más aconsejable es de 20 a 30 minutos. Con eso es suficiente para que te dé el impulso para atacar la jornada de la tarde a tope de energía. ¿Después de la siesta? Después de la siesta hay que hacer que circule la sangre para activar el cuerpo. Para ello, unos estiramientos o simplemente subir y bajar unos cuantos escalones es suficiente para volver a activar el cuerpo por completo. Estos son los beneficios de la siesta. Una práctica muy recomendable. No es necesario que sea una siesta de pijama y orinal. Un sillón cómodo, un sofá... En cualquier sitio te puedes tomar una siestecita que te ayude a afrontar la actividad de la tarde. Una pregunta. ¿Te sueles echar la siesta? Si tu respuesta es no, ¿qué te lo impide? Si tu respuesta es que sí, ¿dónde la tomas? ¿Y durante cuánto tiempo? Déjanoslo en los comentarios. Y este cuento se acabó. Hasta aquí el programa de hoy. Ahora puedes dar al me gusta, compartir y todas esas cosas que vas a hacer y dejar en los comentarios lo mal que lo hago. Hasta pronto.